Integrantes del Frente Indígena de Pueblos Olvidados de Oaxaca marcharon de Santa Rosa hacia el Jardín Madero del centro de la ciudad para entregar su pliego de peticiones a la Secretaría General de Gobierno a cargo de Alfonso Gómez Sandoval. Durante su trayecto, realizaron una pausa para determinar quiénes entrarían a mesa de trabajo con representantes de la CEGEGO, en donde cerraron la circulación de la calle Guadalupe Victoria, esquina con independencia. Estamos hablando de alrededor de 18 puntos y específicamente estamos solicitando infraestructura en general, estamos hablando de caminos, que se arreglen algunas brechas, estamos solicitando ampliación de la red eléctrica, estamos solicitando drenaje, estamos solicitando proyectos productivos, apoyos para rehabilitación de viviendas, sea techumbre y pisos. Estamos hablando de 43 comunidades pertenecientes a la región mixteca, región de Valles Centrales, Costa y Sierra Sur. Dentro de sus peticiones se encuentran la ampliación de carreteras, drenaje, pavimentación de calles, apoyos a proyectos productivos, entre otros. Yo estaba militando en el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, FIOP, pero la verdad con los compañeros del FIOP no había una respuesta para el 100% de la militancia en Valles Centrales, por eso fue que la misma militancia decidió formar, ir por otro camino. Pero yo no tengo, no tenemos este problema con los compañeros del FIOP, claro, si ellos deciden otra cosa como sería, no sé, la decisión que ellos tomen, bueno, la aceptaríamos, la aceptaríamos con mucho gusto. Estas demandas tienen que entrar entonces con el ejercicio fiscal 2016. Así es, así es, de hecho es para el próximo año, por eso no te puedo adelantar. Con imágenes de Mónica Martínez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.